Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de salir a la luz la entrevista que dio Piqué a un famoso medio nacional pegando la rajada de la historia contra esta directiva. Os voy a leer textualmente lo más destacable de esta entrevista. Palabras de Gerard Piqué. Es una barbaridad que el club se haya gastado dinero en criticarnos. Me sorprende que gente como Guardiola, Xavi, Puyol y Valdés no estén en el club. Los tienes que mantener siempre. Forman parte de la historia del Barça. Le pedí a Leo Messi que aguantara. El Camp Nou debe llevar su nombre. Messi se lo merece todo. Si en algún momento los jugadores hemos tenido ese poder, es porque otras personas no han querido ejercerlo. Es obvio que Piqué tiene más razón que un santo. Eso no lo puede discutir nadie. Pero también, yo al menos, eché de menos una autocrítica. Por ejemplo, el ridículo en Champions tres años seguidos, siendo los jugadores con la masa salarial más alta del mundo, riéndose en la cara de los aficionados año tras año en Champions, pues eché de menos un perdón. Ni una pequeña autocrítica. No pasa nada. Aquí todo el mundo se equivoca. Aquí la directiva se equivocó el 90%, pero el 10% de los jugadores también se han equivocado. Jugadores que físicamente estaban fundidos porque no querían entrenar con Ernesto Valverde. Y más cosas. Y no vi, la verdad, es que no veo ninguna autocrítica y ningún perdón hacia los socios ni hacia los aficionados del Barcelona de todo el mundo. Pero bueno, las personas somos así y no vamos a cambiar. Y los jugadores, pues, son jugadores, pero también son personas. Pero lo más raro de todo esto, es curioso, que justamente estas declaraciones de hoy, porque, ojo, que estas declaraciones la hizo Piqué antes de renovar. Que aquí ninguno es tonto, ¿eh? Que aquí, quien no corre, vuela. Que Piqué las hizo antes de renovar. Que quede claro esto. Es curioso que estas declaraciones hayan salido a la luz justamente un día antes del clásico. Y también unas declaraciones vergonzosas de un periodista con declaraciones racistas y xenófobas hacia Ansu Fati. ¿Qué cosas así salen a la luz para perjudicar al Barcelona antes del clásico? Está claro que el objetivo es desestabilizar al Barça. Que el Madrid está muy mal y quizás en el campo uno tiene las armas para luchar contra el Barcelona y está claro que se están usando, pues, armas informativas para intentar hacer daño al Barça. Ahora, si lo logran o no, pues, lo vamos a ver mañana. La única esperanza que tenemos los culés es que esto, la verdad, es que da pena todo esto, lo que está pasando en nuestro club. La verdad es que me entristece mucho y es una verdadera pena. Los aficionados, es que no merecemos esto. Sinceramente. Dejamos nuestro dinero, nuestra salud, nuestras emociones en nuestro club. Ni la directiva, ni los jugadores. Es que no nos está respetando, sinceramente. Es que lo pienso. Y yo digo siempre en este canal, demagogia a la justa, digo lo que pienso. No nos está respetando, sinceramente. La única esperanza que nos queda es que en las mismas declaraciones, pues, Piqué dijo que que están al 100% con Ronald Koeman, que el entrenador holandés les ha conquistado. Con su sinceridad, y su claridad. Es una persona que va de frente y están con él al 100%. Y esta es la única esperanza que que podemos agarrarnos ahora mismo los culés. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.